Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en Happy Tech, yo soy Andrés Tapia y es difícil imaginarnos un mundo sin la tienda de Google, o sea, sin la Google Play o la Play Store ya que en esa tienda pues vamos a poder descargar juegos, aplicaciones y todo lo que sale nuevecito para nuestro Android si esta tienda no funciona, pues obviamente todo bien, no va de perlas pero hay mucha gente que tiene problemas con esta tienda porque no le abre, porque no puede descargar nada o simplemente porque no le funciona si tú eres una de esas personas a las cuales no les funciona Google Play, entonces continúa viendo este video bueno, continúa viendo este video porque voy a explicar qué hacer en caso de que la Google Play no funcione antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech así que bienvenidos a este canal bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si el problema de que la tienda de Google no funcione es problema nuestro o problema del mismo Google para eso te invito a que vas a este sitio web que se llama Down Detector ahí vas a buscar la tienda de Google Play y pues ahí te va a aparecer si esa tienda está en línea o no en caso de que no esté en línea, pues obviamente tenemos que esperar a que de pronto Google arregle sus servidores para que esta tienda vuelva a estar en línea eso es lo primero que tenemos que hacer, conocer de quién es el problema, de ellos o de nosotros bueno, si esta tienda de Google sigue fallando lo que tenemos que hacer ahorita es forzar que la tienda se detenga para eso vamos a hacer lo siguiente bueno amigos, lo que vamos a hacer es ir a las configuraciones o ajustes luego vamos a donde dice aplicaciones y aquí vamos a buscar pues la tienda de Google acá dice en esta parte de arriba aplicaciones y aquí vamos a buscar la Play Store vamos a colocar Play, vemos que aquí aparece Google Play Store la ejecutamos y van a aparecer estas opciones donde vamos a presionar acá donde dice detener aplicación te presionas esto acá y después sale este mensaje y le vas a decir detener y de esta forma pues la aplicación pues va a forzarse a detener luego de que hagas ese proceso o así la ejecutas y mira si te funciona o no si después de que forzamos la tienda para que se detuviera y después de abrir la tienda sigue fallando pues el siguiente paso es borrar el caché ¿no? porque el caché guarda como una información temporal para que pues cuando accedamos de pronto a algo pues todo se cargue rápido y no se tenga que volver a recargar entonces podemos borrar estos datos y de pronto borrando estos datos se puede solucionar el problema y esto se hace de la siguiente manera bueno para limpiar el caché de la tienda Google Play o Play Store vamos a ir a ajustes, luego vamos a aplicaciones acá en aplicaciones vamos a buscar Play Store vemos que aquí está la tienda la seleccionamos y vamos acá a donde dice memoria obviamente acá en esta opción, en este perfil de pronto dependiendo de tu versión de Android y tu tipo de teléfono puede aparecer la opción de borrar caché pero en este teléfono que es un Huawei vamos a ir a memoria y vas a presionar este botón que dice borrar memoria caché cuando presionas este botón pues ahí esperas que pues suceda un proceso después de ese proceso vas a la tienda, la ejecutas a ver si ya está funcionando o todavía no funciona si después de borrar el caché la tienda sigue sin funcionar, no se abre, sigue con fallas lo que tienes que hacer es mirar si de pronto tienes una VPN abierta de pronto una aplicación VPN está abierta obviamente la VPN es la mejor manera de navegar en internet de forma segura pero muchas veces esto hace que algunos servicios de Google no funcionen como por ejemplo la tienda así que apaga el VPN y ejecuta la tienda a ver si de pronto esto funciona o no si después de haber realizado todos los pasos anteriores la tienda de Google Play sigue sin funcionar tenemos que tomar medidas más radicales así que tenemos que borrar los datos de la tienda de Google Play esto pues es más radical porque posiblemente se pueden ver afectados algunos datos de aplicaciones así que es recomendado cuando vamos a hacer esto crear una copia de seguridad pues del teléfono así que para borrar los datos de la tienda de Google Play tenemos que hacer lo siguiente bueno y pues la medida más radical es borrar los datos así que o eliminar los datos así que vamos a ir a configuraciones para hacer esto vamos acá, vamos a seleccionar aplicaciones, vamos a presionar aplicaciones acá obviamente todo este proceso varía dependiendo del tipo de teléfono, la versión de Android que tengas entre otras cosas así pero el proceso es el mismo cuando tú logres ir a la tienda Play Store simplemente la ejecutas y vas a buscar en esta opción que dice memoria y vas a presionar el botón borrar datos recuerda que cuando presionas ese botón pues es muy posible que se afecten algunas cosas de información que tengas ahí en la tienda porque es como si se restableciera la tienda y se volviera a instalar todo desde el principio estamos hablando nomás de la tienda de Google Play no del celular en general así que ten cuidado pues a la hora de borrar los datos de la Play Store y si nada de lo anterior te funcionó pues ya la medida más drástica de todas es restablecer la cuenta de Google pues ya esto es la última opción, la última carta en caso de que el problema persista y no tenga solución y no pase nada al respecto con todo lo que le hemos hecho pues toca ya restablecer la cuenta de Google y eso se hace pues desde las configuraciones del teléfono pero te cuento que también hay que guardar nuestros datos, hacer una copia de seguridad porque de pronto se puede perder alguna información como mensajes o algunos datos así que esta es la última medida para restablecer o para intentar resucitar la tienda de Google Play y la medida más extrema es borrar la cuenta de Google para eso vamos a ir a ajustes, vamos a ir a cuentas a continuación seleccionamos Google que es la cuenta que vamos a borrar seleccionamos la cuenta y le damos eliminar obviamente después de que elimines esa cuenta vas a volver a configurar nuevamente esa cuenta o sea vas a colocarla otra vez, te logueas, ingresas otra vez al teléfono con esa cuenta y ahora si descargas las aplicaciones de Google o vas a la tienda de Google y la ejecutas y miras a ver si todo te está funcionando correctamente yo creo que ya, yo creo que no, con todo lo que te dije anteriormente no vas a tener la necesidad de llegar hasta estas consecuencias bueno amigos y esto es todo lo que te quería informar en este video y coloca en la caja de comentarios si alguna de estas opciones que mencioné aquí te sirvió para que tu tienda de Google Play resucitara nuevamente y no siendo más me despido de ustedes esas son algunas opciones para que tu puedas resucitar tu tienda de Google Play o repares Google Play esto es Happy Tech hasta la próxima y recuerda seguirme en las redes que aparecen en pantalla y recuerda darle like y compartir este video